Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Mi gente, muy buenos días, gracias por despertar con nosotros. En este jueves ya se acerca el fin de semana y es momento de planear todas nuestras actividades, los eventos que vaya a tener. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones para hoy. Hoy jueves esperamos un cielo con escasa nubosidad, un ambiente cálido, un ambiente muy agradable. Pero sin embargo esperamos que por la tarde noche comience a incrementarse la nubosidad, así también como que aparezca el pronóstico de precipitaciones fuertes, lluvias acompañadas de tormentas eléctricas se pudieran estar presentando. Así que por supuesto, cargue con el paraguas. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones para este fin de semana. Estaremos amaneciendo con temperaturas muy agradables, temperaturas muy frescas en la mañana entre los 14, los 15 grados y las máximas se irán estables alrededor de 23, 24 grados con probabilidad de lluvia a partir de las 2, 3 de la tarde. Así que ya lo sabe, un fin de semana con mucha lluvia aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, parte del noreste, también el oriente, sur y sureste del país continúan con temperaturas extremadamente calurosas debido a que estamos en la época de la canícula. Así que por supuesto hay que tomar en cuenta las recomendaciones, hidrátese muy bien, protéjase de estas altas temperaturas. Recuerde ventilar muy bien su carro porque hoy Monterrey el termómetro llega hasta reportar 33, 35 grados a la sombra. Pero recordemos que la sensación térmica será superior a estas temperaturas casi llegando a los 40 grados, un cielo mayormente despejado. Hoy Guadalajara con probabilidad de lluvia máxima de 27 grados, mientras que Querétaro, León y Aguascalientes con temperaturas muy similares, muy estables. Un cielo mayormente despejado, temperaturas muy cálidas se estarán generando. Y bueno, Cuernavaca, Oaxaca y Mérida continúan con probabilidad de fuertes lluvias para Mazatlán. Si tiene pensado viajar a Mazatlán, hoy continúa probabilidad de lluvia, pero un ambiente cálido y fresco, 32 grados como máxima. Hoy Puebla llega al termómetro a 25 grados también y Tuzla se mantiene con 33 grados como máxima. Espero que tenga un excelente jueves y ahora sí es momento de irnos a desayunando y chismeando. Eso es, que sea divertido, que man muchas calorías, vamos. Ay, ya no. Vamos. Ok, aplausos, hombre. Aplausos. Ay, bueno. Si ocurre alguna cosa como esta en casa, pues nada. Así de sencillo. Agarre el aire.